¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz Dólo de ti y no me perderé Eres suficiente para mí, oh Cristo Tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo en paz Ni lo alto ni lo profundo Me podrán separar de ti Con mi vida en ti estar segura Oh, yo te sé Yo te sé Yo te sé Yo te sé Yo te sé